Pues gracias por la invitación hoy. Ya me han más o menos presentado. Básicamente yo estudié informática, acabé de hacer unos 10 años. Tuve un trabajo para hacer una empresa, pero siempre había tenido ganas de dedicarme a hacer mi propia empresa o tener algo un poco más viejo, estar un poco más involucrado. Entonces, en 2010, me salió la oportunidad de unirme a mis socios de SocialPoint, que eran dos personas que habían empezado a la empresa hace un par de años. Y bueno, desde este momento, las cosas fueron bien, hemos ido creciendo. Y luego de ahí, este es CTO. A principios, tres éramos técnicos, pero ellos se han salido de la parte técnica. Me quedo yo como responsable. Y bueno, SocialPoint, por si no la conocéis, es una empresa que hace a día de hoy que no hay juegos para móvil. Somos solo juegos para móvil. Somos parte de Take Two, como ha explicado David. Somos ahora 320 personas. Estamos en una facturación de unos 100 millones de dólares al año. Y ahora mismo tenemos dos hits. Dos, tres. Hay una que hace poco que aún no está aquí. Pero tenemos Dragon City, Monster Legends y otro juego que se llama Gonzer. Entonces, bueno, esta charla, básicamente, todo lo que se puede explicar en la historia. Cómo hemos llegado a este punto, cómo empezamos, qué hicimos bien, qué hicimos mal. Bueno, voy a destacar en cada apartado las decisiones buenas y las decisiones malas. Algunas cosas que, si volviera a empezar, no repetiría. Entonces, yo soy responsable de tecnología, con lo cual, este es mi punto fuerte, lo que os puedo dar más detalles. Entonces, en otras partes, como InDesign o ArcoArte, puedes preguntar, pero no sé si os podré contestar. Y también, como fundador, pues, tengo bastante conocimiento de la parte de startups, de organización, de lo que es curamiento empresa. Entonces, la empresa empieza en 2008, y Horacio Andrés, que son mis socios, tenían una idea de un juego que se llamaba Public Stars. Era un juego para Facebook. En 2008, Facebook estaba creciendo. Y, bueno, era una plataforma donde pudieras lanzar juegos o aplicaciones y tener un crecimiento bastante fácil. Entonces, básicamente, este era un proyecto relativamente complejo para un equipo de personas. El desarrollo tardó un año, más o menos. Y, en modo de negocio era, el juego, básicamente, estabas constantemente viendo publicidad. Veías un vídeo, por ejemplo, de un escop publicitario. Y tenías que determinar qué marca era. Es un tipo de juego, pero había muchos juegos de ese tipo. Entonces, como estabas viendo publicidad, la idea era, claro, nos van a pagar por esto, ¿no? O sea, es un juego que la gente se está entregando publicidad mientras pueda. Entonces, el juego funcionó bastante bien en los usuarios. Lleva a unos 200.000 usuarios, creo, activos. Lo que pasa es que no conseguimos ser rentables. Porque para cada marca teníamos que comenzar a... Era una campaña que tenía que negociar con cada proveedor. Y me dijeron, mira, vamos a hacer una campaña, buscando un presupuesto. Y era una cosa muy manual. Entonces, básicamente, en 2010 dejamos de mantener este juego. Porque no conseguimos que fuera rentable. Y de aquí atendimos unos dos fallos que fueron un poco la causa de que no funcionara. La primera fue empezar con un producto muy complejo. Si funciona, perfecto. Pero si no funciona, es mucho tiempo, ¿no?, para empezar. Entonces, la idea que tienes cuando creas una empresa muchas veces no es la que funciona. Entonces, como más grande sea la primera idea, menos tiempo tendrás para enterar, ¿no? La segunda es que no pensamos en escalabilidad. O sea, no era un juego que lanzaras y pudiera crecer. Para crecer tenías que tener comerciales, que fueran el negocio con las marcas. Y era un modelo muy poco escalable. Entonces, en 2010 hicimos un cambio de estrategia. También es cuando entré yo. Básicamente, pasamos de hacer un juego un poco complejo a juegos lo más simple posible. Que es lo más pequeño que podemos hacer en Facebook, que nos permite hacer dinero. Entonces, empezamos con unos juegos que eran básicamente un gameplay muy sencillo. Este, por ejemplo, Flying Dog. Simplemente era que con el mouse movías la trompa de un elefante para chutar un perro y tenía que ir muy lejos. No es por nada. Pero, claro, hacer esto es muy fácil, ¿no? Entonces, la gente jugaba unos días. Obviamente, no es un juego que juges mucho tiempo. Pero tenía cierta atracción. Y, bueno, tenía su valor. Y aquí, el modelo de amortización ya fue el... O sea, poníamos banners para hablar de lo de juego. Y con cada impresión, pues, te mandaban 20. Entonces, nos funcionó un juego. Y seguimos haciendo juegos de estos. Hacíamos un juego cada dos semanas. Estaban hechos en Flash. Con lo cual, era muy fácil. Y, bueno, desde Flying Dog. El Jumping Dog, que era también un perro, pero saltando. El trío Armando es un poco más complejo. Un poco de motos. Y, bueno, al final eran juegos así muy sencillos. ¿Qué pasaba? Que cuando tuvimos 6, 7, 8. Los usuarios rotaban mucho. Entonces, jugaban un juego. Había una cross promotion bastante potente. Para que podían saltar otro juego. Y así conseguimos, pues, una masa de usuarios. Y con volumen. Porque la audiencia era baja, pero muchos usuarios. Conseguimos, pues, empezar a tener dinero. Y también cobrar un juego. Y, bueno, durante 6 meses estuvimos sin curar nada. Entonces, básicamente, esto fue de 2010. La compañía creció de 4 personas a principios de 15. Básicamente fueron programadores y artistas. Que es lo que necesitas lo mínimo para hacer un juego, ¿no? La organización era muy sencilla. O sea, no teníamos que ser reuniones. Estábamos en una sala pequeña. Y, bueno, era muy fácil de gestionar. Esto lo digo en comparación a lo que con tantos departamentos, pues, es bastante más complejo. Hicimos 300.000 dólares en el año. Y, bueno, fuimos como rentables. Entonces, fue un poco la manera que tuvimos de arrancar. Como impresionante de los juegos. Entonces, con las decisiones que tomamos. Empezar con un producto muy sencillo. O más sencillo menos cuesta. Y más te puedes permitir iterar si no funciona. El producto era muy escalable. O sea, estos juegos no tenían ni texto. Con lo cual no había ni que traducir. Lo puedes lanzar en todo el mundo. Y, bueno, no había que negociar con nadie. Lo lanzabas en Facebook. Y eso automáticamente estaba disponible en todo el mundo. Entonces, cuando eres pequeño. Como menos acciones normales tengas que hacer para escalar. Pues mucho mejor, ¿no? Y, bueno, también usar la plataforma de Facebook fue una buena decisión. Porque cuando empiezas, pues no tienes dinero. Entonces, cualquier manera de conseguir usuarios barata o gratis, mejor, ¿no? Entonces, Facebook básicamente te permitía enviar mensajes sobre usuarios. Publicar peticiones. Había un montón de cosas en la API que puedes usar para atraer usuarios. Entonces, rápidamente Facebook empezó a cortar también. Porque las migraciones han usado un poco, ¿no? Pero es muy importante cuando la haces buscar cualquier social o cualquier cosa en la que puedas aprovechar para atraer usuarios. Entonces, en 2011, bueno, teníamos ya unos 20 juegos. Estos casuales. Y empezaba a ser difícil de escalar, ¿no? Porque de 20 a 21, pues tampoco cambia mucho la cosa. Y, bueno, como teníamos un poco de dinero ahorrado y más gente, pues empezamos a probar de hacer juegos más complejos. Empezamos a probar el modelo que realmente era el que buscábamos, que era Free to Play. O sea, juegos ya un poco más complejos donde puedas pagar dentro para ciertas cosas, ¿no? Pagar por parámetros especiales, para modas virtuales, o todo lo que se ocurra. Entonces, básicamente, esto te permite bastante mejor monetización. En la advertising te da muy poco dinero. Y tampoco dependes de las redes de advertising, ¿no? Pero lo que pasaba también es que un día de repente hacías la mitad de dinero solo porque en la red de marketing no había campañas buenas o por lo que sea, ¿no? Entonces, es bastante más independiente. Este fue el primer juego que hicimos. Social Empires. Si os queréis jugar a la advertising empires, pues es bastante parecido. Es un juego en el que haces... Este es tu estado, digamos. Creas tu base. Creas tus defensas. Y después los otros usuarios te pueden atacar, ¿no? Entonces, esta es tu base, pero el resto es todo atacando la base de otro. Entonces, aquí había el concepto de progreso, el concepto de ir creciendo. O sea, tenías que practicar bastantes días para ir desbloqueando contenidos, para tener mejores stories, mejores defensas. Y esto hacía, pues, que la gente pudiera pagar para ir más rápido o para tener un dragón que si no lo puedes tener, o cosas racionales. Entonces, básicamente, este fue nuestro primer kit en lo que hemos hecho hoy. Habíamos avanzado a otro antes, que se llamaba Social Park, que no nos funcionó. Este sí que funcionó. Y, bueno, básicamente, como daba dinero y era escalable, empezamos también a probar de invertir dinero en marketing. Entonces, veíamos que como más dinero invertíamos, más dinero lo hacíamos, ¿no? Era como un modelo bastante rentable y bastante escalable. Entonces, también vimos que para el presente de verdad hacía falta menos y más dinero. Y conseguimos la primera inversión de capital, de Nauta. Básicamente, nos costó bastante. Habíamos intentado obtener dinero antes, pero al no tener un modelo escalable, pues, no convencíamos a los inversores. Entonces, aquí tenemos un juego que hemos demostrado que cuando tienes dinero le sacaba dinero, con lo cual, pues, está fuera para tener el modelo de inversión. Entonces, también, este año, empezamos a aprender mucho de lo que es analítica. En un juego free to play es muy importante ver lo que hacen los usuarios, analizar. Y, bueno, los datos que analizas te permiten, pues, saber cómo tienes que producir algo todo. O sea, un juego de estos lo lanzas, pero aquí no se acaba el trabajo. Sigues creando contenido, sigues reproduciendo, sigues notificando. Y, bueno, tenemos que aprender bastante de las notificaciones. Tenemos free to play, que era un negocio muy nuevo y se estaba creando todo. Y hicimos nuestra herramienta para analizar datos. Esta es la versión actual. Que, básicamente, nos permitía, de cualquier juego de los que teníamos, analizar cualquier métrica, compararla con otros juegos. Y, bueno, es una herramienta que, a día de hoy, usamos. Y casi todos los empleados tienen exceso y hay mucha transparencia en lo que son nuestros datos. Entonces, en 2011, la compañía creció otra vez, de 15 a 50 personas. Se empezó a convertir en una empresa que era un poco mejor de gestionar. Equipo, reuniones... Tenemos mucha gente en el equipo de Flash, mucha gente en backend, todo lo que es la parte de servidores de base de datos y tal. Y, bueno, empezaron un poco ya los problemas de organización, a ver cómo se ha gestionado tanta gente, a ver cómo nos coordinamos. Aparece el departamento de HR, el departamento de finanzas, marketing... Bueno, la empresa ya no es tan sencilla, en la que todo el mundo hace todo. En conclusión, fue un año muy exitoso. Multiplicamos por días los revenues. Ahora facturamos 3 millones a final del año. Y, bueno, las decisiones buenas, creo que fueron pasar a free to play solo cuando estuvimos preparados. Tenemos unos casuables que nos siguen dando dinero para sobrevivir, digamos. Y tenemos una parte de la empresa dedicada a hacer el siguiente modelo de negocio. La analítica también fue muy clave, la inversión. Y nuestros inversores, pues, fue muy útil poderles enseñar lo que teníamos, los datos, las métricas, para que digan que sabemos lo que hacemos, ¿no? Que no es que eso no funciona, no sé por qué. Los inversores también son, no es solo el dinero, sino que se convierte en otro socio, ¿no? Con lo cual, en la toma de decisiones es muy importante. Que los inversores, pues, piensen un poco... Que os entendáis bien, ¿no? Entonces, la experiencia con fue muy buena. Y, bueno, es muy importante, no solo el dinero, sino quién elegís como fue inversor. Y, bueno, también lanzar un poco innovador es bastante importante. Y Social Empires, en este caso, no... Da bien a la gracia de Facebook. Y esto fue una de las claves que creo que perfora exitoso. Algunos fallos también hicimos. Al crecer tan rápido, pues, hicimos algunos fallos en inversión. Quedamos bastante dinero en marketing. Alguno fue invertido, pero el otro no tanto. Y, también, al crecer tan rápido, pues, hay bastantes ineficientes en la empresa que... Si puedes crecer un poco más fácil. Y, bueno... Teníamos el Empires. Y, bueno, seguíamos haciendo juegos, ¿no? Entonces, este fue el siguiente juego que lanzamos. Dragon City. Este sigue siendo, ahí, el juego más famoso de los que tenemos, ¿no? Es un juego muy simple. Básicamente tienes tu... Este es tu estado, digamos, en que tienes dragones. Empiezas con dragones muy sencillos. Las pones a criar. Y salen dragones más complejos, ¿no? Y, al final, pues, vas ampliando tu colección. Y estos dragones los delictas después para luchar contra otros jugadores. Entonces, este juego... Fue mucho más exitoso que es hacer Empires. Aún siendo un juego más fácil, más sencillo. Lo hicimos muy rápido. Hemos tenido cuatro meses. Hemos puesto solo... Porque no lo usamos mucha parte de lo que era hacer Empires. Al final, en un mapa es eléctrico, con sus ítems, ¿no? Y este es el código que ya obteníamos, ¿no? Entonces, no solo acelerante, sino también así. Y, bueno, esta fue la... Esta es la... La gráfica de los... De la comunicación y de los usuarios durante los primeros meses. Llegamos a 6 millones de usuarios activos en 6 meses al día. Son muchos. Y, bueno, fue un tamaño de bastante crecimiento. Entonces, también tuvimos una segunda inversión. El dinero que recibimos en 2011 se nos ha acabado un año. Porque queríamos crecer, ¿no? Y, al final, pues, no calcábamos muy bien lo que necesitábamos y se nos ha ido más rápido. Entonces, estábamos en 2012 casi sin dinero y buscando más inversión, ¿no? Al momento, a la vez, lanzamos Dragon City. Fue un éxito. Y esto dice que los inversores, pues, confiarán y... Y, en fin, tuvimos más dinero. Entonces, aquí entraron Keylog, AID Invest. Y, bueno, pues, aquí empezamos a tener un board bastante variado, ¿no? Los fundadores y pitchers, venture capitales de distintas partes del mundo y contensan un poco de síndos a veces. Entonces, la empresa sigue creciendo. Pasamos a 140 personas. Más complicación de la organización. Aquí tuvimos que empezar a separar la empresa por juegos. O sea, hasta el 2011 éramos un equipo muy grande, ¿no? Un equipo de Backend, un equipo de Flash, un equipo de HR. Pero no está dividido por juegos. Entonces, aquí tuvimos que dividir por juegos porque, si no, era muy difícil de gestionar todo el punto. Y, bueno, básicamente, pues, más procedimientos, más equipos, más temas de organización, más competencia en general. Y, también, en 2012, el mercado móvil empezaba a funcionar. Empezaron algunas conexiones de Internet. Los dispositivos eran ya bastante potentes. Y empezamos a trabajar ya para probar el círculo de la móvil. Muchos retos tecnológicos. 6 millones de usuarios activos al día. 200 millones de reports enviadas entre usuarios de Facebook al día. Un billón de comandos de usuarios por día. Que fue un año muy divertido. A nivel de sistemas y de servidores, ¿no? Este era un poco mi equipo de fuerza. Estábamos en Amazon. No sé si conocéis la tecnología de Cloud Computing. Más de 500 servidores. Entonces, bueno, fue divertido. Pero también fue clave contratar ingenieros con experiencia en cómo escalar y cómo hacer cosas. Algunos fallos que hicimos en medio tecnológico fue depender de algunas empresas hacer partidos un poco bien estables. Tuvimos que crecer. No sabíamos cómo hacer una base de datos muy grande y confiamos en el primer problema que nos encontramos, ¿no? Entonces, junto a ser un poco malo. Y, bueno, quiere decir que está sacando a él hasta que consiga salir, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los proveedores. Y mucho cuidado también con testar tecnologías nuevas. Estaba el tema del móvil software. Así que si conocéis, bases de datos valoracionales. Estaban muy bien. Acaban de salir. Las probamos. No funcionan, ¿no? Entonces, está... Yo siempre que sale una tecnología nueva recomiendo al menos un año o dos. De ver si la gente lo abusa, si es estable, si es algún ejemplo. Porque si no, para hacer experimentos es muy divertido que la introducción se mejore a uno, algo estable. Conclusiones. Otro año bastante exitoso. Modificación por 5. De 3 a 15 millones. De 50 a 140 empleados. Y bueno. Decisionado, por ejemplo, también un poco, lanzar otro juego bastante innovador. En Facebook no había nada parecido a este juego. Entonces, 2015. Fue el año del móvil para nosotros. Como os he dicho antes, los móviles ya empezaban a poder tener juegos bastante potentes, con una espada impulsando el móvil. Los smartphones eran caros, con lo cual los usuarios tienen dinero. Si gastas dinero en un móvil, pues también pueden gastar muchas aplicaciones. Y eso quiere decir que para cada usuario hacemos mucho más dinero que Facebook. Esta es la teoría. Entonces, lo que hicimos fue, como teníamos un sitio en Facebook que funcionaba muy bien, entonces estaba el número 3 en el mundial, pues lo lanzamos para el móvil. El mismo juego, exactamente igual, para el móvil. Empezamos por iPhone, porque el iPhone era bastante más marcado desde estos años. Lo hicimos en C++ usando el Copos Engine y esto fue una buena decisión porque después podríamos exportar a Android sin mucho coste. Y bueno, en un mes, Dragon City Mobile estaba ya haciendo más dinero que Dragon City de Facebook. Por supuesto, esta era la versión de Facebook y esta era la versión de Mobile. Esta era la base de SoftLab que en la que pruebas en algunos países como funciona. Y la que hicimos lanzamiento mundial, pues, creció a nivel de revenues mucho más rápido de lo que esperábamos. Y a nivel de usuarios, pues, era mucho, mucho, mucho menor. O sea, con mucho menos usuarios hacemos mucho más dinero. Con lo cual, bueno, fue una buena decisión. Entonces, sí, también, como había funcionado un juego así de dragones y tal, en Canvas intentamos hacer un juego parecido, intentando, pues, un poco con el mismo lección mecánica, pero con otro estilo, con monstruos en vez de dragones. Lo dejamos en Monster Measures. Tenía también las batallas un poco más, más profundas. Tenía conceptos de RPG. O sea, los monstruos tenían varias, varias tags que podías ir evolucionando. Y, bueno, fue un juego exitoso, pero era mucho más pequeño que en el principio. Entonces, 2013, a nivel de tecnología, esto es un poco la parte de analítica y de backend. Nosotros somos una empresa para, o hacíamos juegos para Flash, es lo que sabíamos hacer, y de repente, pues, cambiamos de plataforma. Eso tuvo muchas consecuencias. Por ejemplo, para no hacer un juego en Apple, pues, tienes que hacer una submisión, entonces, tienes que aprobarla. Tardaban una semana o más, ¿no? Estabas acostumbrados a hacer revises diarias y sin clientes tienen que aprobar. Al tener semanas de aprobación, pues, esto nos hicieron mucho más lentos y, y si hacías un back, pues, hasta que no te permitan submitir otra vez, pues, estarás con el back publicado, ¿no? También tomamos la decisión de que los usuarios pudieron jugar su misma partida desde el ordenador que es el móvil, con lo cual, bueno, tenemos que tener un actual servidor para nuestras plataformas, ¿no? Entonces, Apple nos obligó a submitirlos, Apple nos rechazó porque nosotros no soportábamos a los usuarios anónimos. Como el juego está basado en Facebook, tienes que hacerlo en Facebook para jugar. Entonces, él dijo, no, tienes que poder jugar sin Facebook. Entonces, claro, nuestra base de datos estaba pensada, pues, el ID del usuario era el ID de Facebook, ¿no? Con lo cual dijimos, hostia, ¿cómo lo hacemos? Pues, vamos a inventar los IDEs en un rango, pues, muy alto, a partir de, no sé cuántos millones y aquí pondríamos los IDEs de usuarios anónimos de móvil, ¿no? Esto fue, creo, la peor decisión que hemos tomado en un cargo de la tecnología. Porque teníamos prisa para salir, entonces, eso fue un parche. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Eso quiere decir que tiene muchas consecuencias, ¿no? Empiezas con móvil, te asignan un ID que es de este rango anónimo, de repente, te vas al, bueno, haces lo que hay en Facebook, tu ID cambia, lo vas con uno, lo olvidarás de otro. Entonces, esto para analítica es un caos. Entonces, bueno, y el otro riesgo que había es quién te asegura que Facebook no empieza sin las IDEs en este rango que habíamos pensado que nadie usaría, ¿no? Y esto pasó, al cabo de dos años. Empezamos a ver usuarios en este rango. Entonces, diría que, hostia, es cuestión de suerte o mala suerte que haya una colisión, ¿no? Bueno, esta decisión nos ha hecho perder muchísimas horas, muchísimas confusiones, muchísimas pruebas y, bueno, al final, a cabo de dos años tuvimos que, pues, cambiar, ¿no? Cambiar la base de datos y hacerlo bien. La base de usuarios internos y otras tablas de links a estos usuarios. Entonces, hacer esto en un juego live, que se está modificando cada semana, que no lo puedes parar, bueno, fue un proyecto de tres o cuatro meses solo para hacer este cambio y con el riesgo que implica de perder datos o de romper cosas, ¿no? Entonces, mucho cuidado con las nuevas decisiones a nivel, a bajo nivel porque se pueden salir ubicadas. a nivel de resultados, 2013, pues, otro año bastante exitoso, por cuatro revenues de 15 a 60 millones, la compañía creció, pero ya no tanto, de 140 a 180, entonces, bueno, hicimos un paso muy rápido en la plataforma móvil y también fue muy buena decisión en el tema de pasar usuarios de Facebook, de la versión de PC a la versión de móvil. Entonces, un poco para hacer un recap de la situación, desde 2008 hasta 2013, la empresa cambiaba cada año, cada año era como reinventar la empresa, ¿no? Multiplicar un montón de gente, ahora Bobistas, ahora Casual, ahora Facebook con Free2Play, ahora móvil, ¿no? Entonces fueron años de mucho crecimiento y de mucho, bueno, de adaptarse al mercado, ¿no? En 2012 hemos llegado 200 personas, con lo cual fueron años ya más de estabilizar, de hacer la empresa un poco más profesional, un poco más estable, ¿no? No tanta locura que te es divertida, pero también tiene un límite. Y bueno, lo que os explico a continuación ya son unas temas de empresa, de qué retos teníamos organizativos y cómo se hacen las cosas a nivel de empresa grande. lo que se ha contado, ¿no? Años de estabilización. Tuvimos un tercer inversor, Highland, un poco de dinero para acabar de estabilizar la compañía y para consolidar. Decidimos también, cuando vimos que Mobile era bastante más potente que Canvas poner Focus en Mobile. Entonces, bueno, eso fue un cambio bastante radical, porque teníamos un equipo como T20 programadores de Flash y nos queríamos dedicar a móvil y dejar de hacer Flash, ¿no? Entonces, en cuestión de pocos meses reformamos a toda la gente en el móvil y, bueno, fue un cambio bastante radical que no hicimos muy rápido. Y esto es una buena decisión porque lo peor que puedes hacer es intentar hacer demasiadas cosas y no poner Focus en lo que realmente tiene dinero. Otra cosa que aprendimos es que los juegos viven mucho, no sé si forever o hasta cuánto, pero el día de Dragon City sigue siendo un juego que hace mucho dinero, con lo cual, hicimos un cambio de chip y empezamos a pensar que los juegos son un servicio. Es muy distinto de hace diez años, lo que no es que cuando hacías un juego lo metías en una caja lo vendías y ya estaba, ¿no? Aquí, pues, lo haces, lo publicas y después hay aún más trabajo. Porque tienes métricas de usuarios y quieres que sigan que sigan a otras, ¿no? Entonces, pues, es cada mes a ver qué le hago al juego, qué funcional le hago para que la gente no se aburra, ¿no? Entonces, a nivel técnico también es importante empezar a pensar que tienes que mantener las cosas muy estables. Con los años el código se va complicando y, claro, si ese código lo tienes que mantener para antes o más años, pues, es importante ir haciendo limpieza. Empezamos a pensar en lo que son las LiveOps. No sé si conocéis el concepto de LiveOps, pero son eventos o cosas que pasan en el juego durante ciertos días o ciertas horas y, bueno, al principio eran, pues, ofertas, ¿no? Durante un día un 30% de descuento, después era un muestro exclusivo y, a día de hoy, pues, son como diez tipos de eventos distintos cada día. Con lo cual es el juego más lo que pasa cada día del juego. Y es un tema que, bueno, como lo he pensado, a principio lo piensas como algo sencillo y se vuelve muy complejo, pues, a día de hoy tenemos un equipo como de seis personas solo en nuestros regions pensando en las LiveOps de cada día, ¿no? Otra cosa que tenemos que aprender, estos años hemos tenido bastantes fallos. a Jurassic Hunter era un juego en 3D de un shooter de dinosaurios, Pick of Warriors un juego de estrategia, Dragon Land un juego este de saltar por niveles en 3D. Son juegos de mucha calidad con un coste bastante alto, pero que no funcionaron por distintos motivos, por lobranzas, no juegan un notista, no crecen usuarios, no tienen retención, lo que sea. no es algo malo, por ser una industria móvil es bastante típico que tengas más más fallos que en Epic Kids, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que convivir con este concepto y lo que es importante es aprender a a matar rápido, ¿no? O sea, lo lanzas y te las uniones para ver si lo consigues, pero ahí te das cuenta de que este juego no es el que el público quiere, pues es importante cortar y empezar otro juego en un cambio bueno, dedicar recursos a algo malo, ¿no? Básicamente es lo que os he explicado. La mayoría de veces los fallos que hicimos que nos hicieron fracasar uno fue hacer juegos demasiado parecidos a cosas que llegarían sobre todo a juegos exitosos, ¿no? Había un juego que ha salido un juego, un shooter para móvil que es algo nuevo, vamos a hacer uno parecido. Esto suele ser minor, porque la gente ya tiene como referencia al juego que funciona y que seguramente es mejor porque ha empezado mucho antes que tú y es muy difícil hacerlo mejor que un juego que ya está ahí. Y otro fallo que hicimos estos años fue no aprender de los fallos. Hacimos un juego, fracasaba y nos ponemos a hacer un juego totalmente distinto. Entonces, ahora tenemos otro concepto que es bueno, no funcionará pero bueno, si queremos hacer un juego de estrategia que sabemos que el concepto es bueno pues el mismo equipo sigue con otro juego de estrategia distinto, ¿no? para que sea algo que tenga oportunidades pero la segunda vez seguro que hará mucho mejor y seguro que será algo en la que habrás aprendido de los fallos que has hecho. También en los terminal hits Monster Legends estaban en ganas también conocimos en móvil y hay que decir que a día de hoy Monster Legends y Dragon City están a mismo nivel a nivel de regaños pues se hará un juego que al principio era pequeño era como el hermano pequeño de Dragon City y poco a poco va a seguirlo mejorando y irlo enfocando a un público más RPG y más es mucho más profundo el juego que los monstruos tienen una evolución muy larga pues hemos conseguido que sea un juego igual de exitoso que en el Dragon City y pues está Watcher que lanzamos el año pasado aún es pequeño pero es un juego rentable y es un juego de simulación con una temática de restaurante en la que, bueno tienes que ir por el estilo de un restaurante con las mesas con los chefs un juego bastante más más soft más de simulación Entonces, a nivel de organización ¿cómo servir con una empresa de distintas personas? Pues al final el concepto más importante es dividir y en una empresa de videojuegos lo más natural es dividir por juego Entonces, SocialPoint está muy dividida por juego cada juego es como una niña empresa dentro de SocialPoint tiene su responsable del producto y se lleva un poco el jefe del juego y sus equipos técnicos casi todos los equipos están repartidos entre juegos solo cosas como sistemas o como departamentos muy pequeños están centralizados pero casi todos los equipos están repartidos entre juegos Fallos que hemos hecho cuando la empresa crece hay cosas que crees que no se hacen bien que quieres cambiar entonces creas un proyecto para cambiar cómo se gestionan los usuarios o cómo se hace cualquier cosa y entonces lo defines lo estudias y lo quieres aplicar a todos los juegos esto suele fracasar porque es algo que es pensado desde fuera y los juegos quizás tienen otros objetivos y no desencajan entonces si ya lo hacemos y se queda en la norma y es algo que nunca se hace entonces cada vez hacemos menos proyectos a nivel corporativo y lo que hacemos es incentivar a los equipos a los juegos que no ven que cambien cosas porque cada que un juego ha hecho algo y le funciona pues los otros lo pueden aprender y es mucho más fácil de propagarse Technical Depth esto es algo que no sé si sabéis lo que es pero como os decía el código se va complicando las malas decisiones pues siguen ahí y y bueno esto hace que el equipo esté menos motivado las cosas cuestan más hay más fallos hay más problemas y y la gente que no es técnica pues a veces no lo entiende con lo cual es importante desde el equipo técnico eh tener muy claro las cosas que están mal y que hay que ir cambiando y ir dedicando la parte del tiempo en cada sprint cada mes o como sea que son este juego para ir limpiando cosas entonces algunos proyectos muy grandes que hicimos Dragon City iOS y Dragon City Android eran dos proyectos por ejemplo eh eran dos proyectos separados cada uno tenía su código pero hacían lo mismo con lo cual cuando querías hacer una actitud había que hacerla realmente dos veces en los dos proyectos entonces hicimos un proyecto super bestia de juntarlo coger uno de los dos adaptarlo a otra plataforma y bueno con muchos meses y mucho testing al final acabamos quitando uno de los dos y dejando un solo proyecto con casi todo el código que era lo mismo y en las partes comunas de Apple y de Android y esto nos permitió pues en vez a tener un equipo de cuatro personas en iOS y otro de cuatro en Android pues tener un solo equipo de seis personas que lo hacían todo los user ideas que habéis explicado también fue un proyecto bastante heavy y después del tema de los componentes compartidos cuando haces un segundo juego un tercero, un cuarto empiezas a ver también que tienen muchas partes en común entonces eso también es bastante frustrante bueno es para un productivo porque tienes que mantener copias de lo mismo y para el equipo también es frustrante alguien pasa a trabajar en otro juego y ve que lo que había hecho pues alguien no está hecho y hay que hacerlo no es lo mismo entonces hemos dedicado mucho esfuerzo en crear un equipo que se encargue de mantener las partes comunas entre los juegos tanto a nivel de baque como a nivel de crío Cultura y gente bueno la cultura es un tema que no te empiezas a plantear hasta que no empiezas a pensar en una empresa de una manera más estable entonces la cultura básicamente es cómo es la gente y es muy importante sobre todo a nivel de reclutar personas pues tener claro cómo es tu cultura y tener claro que quien contratas tiene que adaptarse un poco a la cultura es algo que parece mucho raro pero al final te das cuenta que distintas empresas tienen culturas un poco distintas ¿no? entonces en 2014-2015 empezamos a preguntarnos ¿no? ¿cómo es nuestra cultura? ¿cómo somos? y bueno al final decidimos que somos una empresa que tenemos equipos de alto rendimiento muy apasionados y nos basamos en ownership transparencia accountability y teamwork ownership básicamente quiere decir que la gente no se le asignan tareas sino que se le asignan objetivos o responsabilidades entonces cada persona tiene la responsabilidad de solucionar algo de hacer algo ¿no? entonces esto normalmente hace que las cosas salgan mejor y que la gente esté más motivada transparencia nuestra transparencia va tanto como se pueda ¿no? a nivel de a nivel de números sobre todo las finanzas de la empresa son casi públicas dentro de la empresa comunicamos las cosas buenas las cosas malas intentamos pues que haya mucha transparencia y poca política la accountability pues básicamente es responsabilidad cada persona es responsable de lo que hace y teamwork muy importante es saber trabajar en equipo porque al final siempre trabajas rápido nunca haces cosas tú solo y es importante saber trabajar en equipo entonces ¿cómo motivar a la gente? también es un tema importante porque cuando gestionas personas pues lo que quiere es que la gente esté motivada y de esa manera pues estará más años contigo ¿no? entonces yo simplifico en tres cosas una es el mejor reto la gente y sobre todo técnicos buscar un reto algo que solucionar algo más difícil que fácil ¿no? el mejor proyecto a la gente le tiene que gustar lo que hace el juego y el mejor equipo mejor equipo porque la gente lo que quiere es trabajar con otras personas muy potentes de las cuales pueden aprender y puedan seguir creciendo y evolucionando entonces esto relacionado con este punto que os decía hace que la contratación de gente es clave en una empresa grande ¿no? entonces yo por ejemplo invierto un 30% de mi tiempo solo a contactar gente a contactar gente a conocer gente y bueno y a contactar gente ¿no? no es algo que o sea hoy día la gente no no te llega solo es como antes pues que publicabas una anuncia en InfoShop y tienes candidatos ¿no? al menos en el videojuego esto no pasa porque hay tantas ofertas ¿no? y tan poca gente relativamente que sabe ¿no? que esto no pasa con lo cual es muy importante tener la estrategia de 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 hiring de recortar personas muy potente invertir mucho tiempo y ser muy 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 exigentes ¿no? dedicar más tiempo en contratar la persona adecuada esto te va a aportar un beneficio a largo plazo muy importante y un fallo en la contratación también un fallo que vas a que vas a que hay que cumplir mucho tiempo hasta hasta que la persona pues funcione o en los casos pues tienes que de este tiempo con lo cual muy importante el las empresas tanto grandes como pequeñas las oficinas y los benefits también es un tema que hemos invertido bastantes recursos en tener un espacio de trabajo pues que que sea cómodo y en tener bastantes beneficios para los empleados entonces algunas cosas que tienen que estar empleados un dispositivo móvil gratis que lo pueden cambiar cada dos años la comida es gratis el seguro médico panips o payopack cuando tienes hijos pues tienes no sé qué cantidad de dinero pero no no ayuda para los hijos de los hijos acuantos en servicios para la renta descuentos en los juegos de Tech2 esto es un algo desde la adquisición un fisioterapeuta que tenemos en una empresa y una peruquera que tenemos beneficio algunas fotos en nuestras oficinas tenemos espacios muy abiertos solo hay un solo despacho en la oficina casi todo el mundo trabaja en estaciones abiertas con otras personas y bueno aparte de las salas de trabajo que son muchas más que esta también tenemos salas de juegos un gimnasio y bueno espacios donde la gente a la hora de comer o en distintos minutos puede relajarse entonces lo más reciente fue la adquisición por parte de Tech2 esto fue en febrero de este año Tech2 supongo que la conocéis tienen dos grandes marcas o tenían dos grandes marcas 2K y Rockstar y ahora tienen tres social point es muy pequeño aún del lado de abajo pero básicamente desde de Tech2 somos el estudio móvil de Tech2 entonces básicamente Tech2 buscaba un estudio que tuviera más de un hit entonces entonces tenemos más de uno a un sitio más de horarios y claro esto te da un poco más de garantías que la empresa que compras sabe hacer hits no? no es que hay tenido suerte o pues si quizás hemos tenido suerte eh teníamos nuestra IP esto es un tema que le da mucha importancia en el sector de las consolas sobre todo y móvil también hay mucha gente que lo que hace es un partnership con otra empresa que tiene una marca Marvel por ejemplo y lanzamos un juego con una marca de otra por lo cual hay un revenue share entonces ya no es puramente beneficios para ti nosotros Dragon City Monster Legends Bochef todas son marcas nuestras con lo cual no tenemos que convertirlos con nadie tenemos un tamaño pues suficiente para ellos y lo más importante es que había un cultural feed bastante grande básicamente los valores de Tech2 son muy parecidos están en transparencia las personas la pasión bueno es bastante con otras palabras pero te las cuentan cuando hablas con ellos entonces la experiencia está siendo muy buena ya hemos llegado 8 meses las adquisiciones a veces hay cierto miedo ¿no? ¿qué pasará? ¿cuándo? ¿cuándo te compran? depende de quién te compre pues pueden pasar cosas malas en nuestro caso pues el cultural feed es real o sea hablas con ellos y realmente son personas que quieren ser como nosotros hay mucha transparencia nos explican sus problemas igual que nosotros explicamos en nuestra empresa nuestro equipo admira mucho a Tech2 esto es muy importante porque bueno el día de o sea la venta es algo que trabajas durante bastante tiempo ¿no? y trabajas en a nivel confidencial porque es algo que que no puedes hacer público ¿no? ni para ellos ni para nosotros entonces el día de de anunciar la venta a toda la empresa que para casi todo el mundo era algo algo nuevo ¿no? pues muchos aplausos mucha gente hostia que viene ahora somos parte de Tech2 esto es muy importante o sea la empresa que te compra tiene que ser una empresa que tu equipo le guste ¿no? y muy importante también en este caso tenemos independencia a nivel de de juegos o sea Tech2 no nos ha comprado para hacer uno de sus juegos para móvil nosotros teníamos en Roma tenemos una empresa rentable tenemos beneficios con lo cual lo que Tech2 quiere es que sigamos haciendo juegos sigamos plantando fees y sigamos siendo siendo rentables con lo cual pues es un cambio antes que teníamos inversores que nos teníamos a Tech2 y y muchas oportunidades ¿no? con lo cual lo más importante una venta igual que el equipo de inversores no es solo quien te paga más sino con quien te ves trabajando todo el resto de que quieras ir trabajando ¿no? pero es muy importante elegir un comprador que te guste que sea una empresa en la que estés cómodo y bueno para terminar a explicar un poco los juegos que hemos lanzado este año eh League of Dragons es un juego de estrategia eh en el hard time o sea hay batallas entre usuarios Champions Destiny es un nuevo juego para móvil la que tienes también tu héroe y también pues hay batallas contra otros usuarios son juegos ya bastante más complejos y con bastantes retos técnicos ¿no? entonces estamos saliendo un poco de lo que es el sector simulación el sector más más soft y cada vez buscando juegos más competitivos y bueno buscando lanzar un un kit de verdad ¿no? estamos ahora en el top 100 que nos ha consistido en los 3 regions ahí en el mundial estamos buscando lo que es un top 10 que sería lo que nos haría parecer un poco a nuestros estudios hermanos no habrá que estar ahí ok están los dos de los aplausos están disponibles en España y bueno os puedo jugar ya está esto es todo gracias 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 gracias